Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper, a este, vuestro canal de juegos. Como veis, seguimos con Donkey Kong Country 2, nos lo estamos pasando al 100%, para los que os hayáis incorporado por primera vez a esta miniserie. También recordaros que cada capítulo o cada vídeo consta de una pantalla en el que conseguimos todo, absolutamente, en cada una de esas pantallas. Intento que sean vídeos cortitos y por ello, sin más preámbulos, ¡comencemos! Bueno, pues estamos aquí ya en la primera fase, pantalla número 3, Grand Plank Valley, y vamos a por ello. Bueno, pues lo primero, el primer bonus, le tenemos nada más empezar. Así que simplemente es encontrar la... A ver... Bueno, nada... Y ya está, todo... Todo quitado, perfecto. Ahora hemos visto que aquí arriba hay una especie de ganchos. Uy, a ver si llegamos aquí. Bien, lo bueno de usar a Dixie... Vea, ya tenemos la moneda de K, genial. Lo bueno de usar a Dixie es eso, que... Que podemos planear un poco. A ver si no nos matan. Hay un montón de cofres aquí, interesantes. Que pueden tener cositas, como unas bananas extras. Bien, lo voy a dar acá. Perfecto. A ver... Muy bien, una vida. Vamos a... A ver, a lanzar al compañero aquí arriba. Llegamos a la O. Nos caemos. Amplastamos a esa ratilla. Moneda, banana. Y ya tenemos... La N, también conseguida. Ahora, aquí abajo... Bueno, no es que sea un bonus, pero... Hay un barril que nos va a proporcionar unas bananas. Y monedas, plátano. Ahora es importante que... Continuemos rápidamente por aquí. Ya tenemos... Bien, hemos llegado hasta aquí arriba. Perfecto. Porque con la invencibilidad teníamos que vencer a ese enemigo. Y poder llegar al barril de bonus. Vale, bueno. Con Dixie es fácil. Y ya tenemos la Clemy moneda número 7. Hemos conseguido todas las letras y la moneda de K. Así que yo creo que ya no va a haber ningún problema. Simplemente... Conseguir... Esa vida... Y ya está, chicos. Conseguido. Pantalla superada al 100%. De todas formas, comprobamos. A ver... Ahí está. Grand Prank Valley. Con la exclamación y la moneda de K. Ahora nos ha salido aquí el Kong College. Que es lo que yo os decía en los vídeos anteriores. Aquí es donde vamos a poder guardar. Nos dice... Mr. Winkley. Que es un nuevo personaje de este juego. Vale. Nos dice que nos puede enseñar ciertas clases a lo largo del juego. Nos dice que la primera vez que guardemos... Y nos da información también, por supuesto. La primera vez que guardemos... Nos va a salir gratis. De hecho, vamos a guardar ya. Vamos a guardar ahí. Tenemos 7 Clemy monedas. 3 monedas de K. Y un 8% ya ha conseguido. Bueno, pues muy bien. No está mal. Y la siguiente vez ya nos cuesta monedas de estas de plátanos, como veis. Vale. Pues nada. Directamente nos vamos. Y ya está. Bueno. Y listo, chicos. Ya con eso lo tenemos. Por mi parte, ya nada más. Recordaros que... Seáis muy felices. Espero que os lo estéis pasando bien con estos vídeos cortitos de cada una de las pantallas al 100%. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.